Somos del cuarto secundario y en esta oportunidad les presentaremos el uso de simuladores virtuales utilizados en el área de física. Teniendo en cuenta que el desarrollo del intelecto del estudiante está basado en la acumulación de experiencias de investigación, en la cual la innovación está asociada a las condiciones de los saberes de los estudiantes, así como diversos procedimientos para alcanzar logros de aprendizaje, en la cual el saber resolver problemas está basado en saber utilizar los procedimientos correctos del método científico. La generación del conocimiento y sobre todo la contrastación de la hipótesis requiere saber de los procedimientos que están inmersos dentro del método científico, en la cual problematizar es uno de los elementos contundentes que en la actualidad deben forjarse en los estudiantes, de modo que el interrogante significa saber estructurar la problemática, utilizar fundamentos teóricos sostenibles, así como la estructuración de la metodología para resolver en el uso de las diversas técnicas e instrumentos. El uso de los recursos virtuales como medios de apoyo han tomado mucha importancia en los procesos de enseñanza de aprendizaje, entre ellos el aprendizaje de la ciencia con apoyo del entorno virtual, en la cual la simulación o el modelamiento es parte esencial de este proceso. En el caso del cuarto grado de secundaria voy a hablar sobre la simulación. ¿Qué es la simulación? La simulación es una nueva forma de analizar la información y son disponibles para los procesos en los cuales se puede recrear un escenario supuesto de actividad de su sistema complejo. Esta permite el estudio, análisis y evaluación de situaciones que de otro modo no sería posible analizar por la coyuntura actual en la que nos encontramos. La simulación virtual es importante ya que como estudiantes vivenciamos con claridad los procesos, los cambios que se dan en el interior de los elementos. De ello, la simulación es la réplica de las condiciones de un objeto natural que sufre alteraciones. Para la simulación o la réplica del análisis de la física, química o biología y también de la naturaleza del ser humano. Con estos simuladores podemos claramente identificar diversas variables como son la velocidad, el tiempo y la aceleración. Nosotros mismos podemos manejar dichas variables para observar un movimiento rectilíneo uniforme o un movimiento rectilíneo uniformemente variado, haciendo las repeticiones cuantas veces sea necesario. También podemos hacer el análisis uso de datos, uso de gráficas que nos permiten predecir resultados. De esta forma, experiencias que las realizamos en el laboratorio, hoy también podemos realizarlas en nuestros hogares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!